Muchísimas gracias. Buena tarde a todos. Gracias a los organizadores del evento por habernos invitado para estar acá con ustedes. Ahora les voy a hablar un poco sobre lo que es el Comité de la Cadena de Valor de la Nuez de Ramón. Somos seis grupos de mujeres organizadas que estamos dentro de la Reserva de la Biosfera Maya, aprovechando lo que es el producto de la Nuez de Ramón. Una de nuestras visiones en la cadena de valor se encuentra fortalecida con enfoque de género, valor agregado, volumen incrementado, posicionada en el mercado, contribuyendo a la mejora de los ingresos de nuestras familias y aprovechamiento sostenible del bosque. Nuestros objetivos son mejorar las condiciones de vida de las personas productoras y sus organizaciones con enfoque de género mediante el uso sostenible. Fortalecer las capacidades de los productores de la Nuez de Ramón en la recolección, transformación del producto final. Incrementar la comercialización de la Nuez de Ramón en los grupos productores. Nuestras organizaciones beneficiadas son ANSA, se encuentra ubicada en Petén, en el municipio de Flores, Aldea Ixlú. OMIC, que es mi organización en Petén, en Huaxactún, pertenece a Flores. El esfuerzo es una organización comunitaria que se encuentra en Melchor de Mencos, frontera con Belice. AFIC, es una organización de mujeres también que está en la ruta San Andrés en Petén. Asimismo tenemos la cooperativa La Lucha en Río Sumacinta y también en la ruta Melchor de Mencos, mujeres de ACMUL. Nuestras líneas de trabajo estratégicas son fomento de alianzas, incidencia y gestión de la cadena, fortalecimiento organizacional y asociatividad con enfoque de género, fortalecer las capacidades mediante intercambios de experiencias, capacitaciones de las mujeres y de los hombres que participan en el proceso de manejo de producción, comercialización de la nuez de Ramón, acceso a mercados y promoción de consumos. Actividades del comité. Se realizan reuniones ordinarias, se participa en ferias nacionales, locales para promoción de nuestros productos, lo que es la nuez de Ramón. Se elaboran diagnósticos participativos, capacitaciones y seguimientos de aspectos contables administrativos, fortalecer la capacidad mediante intercambios de experiencias en las mujeres y de los hombres que participan dentro de la cadena de valor de la nuez de Ramón. Productos y servicios que ofrece el comité de la cadena de valor de la nuez de Ramón, capacitación en proceso de transformación de nuez de Ramón, nuez de Ramón verde, nuez de Ramón seca, galletas, harina para refrescos y café. Financiamiento, ventas locales, nacionales e internacionales con el apoyo de ACOFOB, que es la Asociación de Comunidades Forestales de Petén, la GIZ y RA. La nuez de Ramón es un producto natural orgánico, una actividad con menor impacto hacia el bosque. El comité está conformado por grupo de mujeres, es un producto innovador. Principales limitaciones que tenemos, falta de maquinaria para procesar nuestro producto y llevarlo al mercado. Uno de nuestros desafíos es incrementar la hectárea de bosques dentro del comité de la cadena de valor. Contamos también con un producto certificado, con plan de manejo, avalado por el CONAP, allá en Petén, promoción y divulgación de los beneficios del consumo de Ramón a nivel local, nacional e internacional, establecimiento de parcelas permanentes con monitoreo para estudiar el comportamiento del bosque y su producción. Quiero informarles de que este producto se encuentra en el bosque, es naturalmente, allá en Petén, y la mayoría que nos beneficiamos de este producto somos mujeres, somos las mujeres las que manejamos este producto, las que nos beneficiamos a través de él, también beneficiamos nuestra familia y nuestro hogar. Quiero decirles que las mujeres tenemos mucha capacidad para trabajar, somos las mejores administradoras desde el hogar hasta la empresa. Muchas gracias.